Las gárgolas son seres imaginario de la edad media, donde mayormente es descrito como un ser de piedra con características grotescas, poseyendo unas alas que los permite volar, se cuenta que este ser podía ahuyentar al demonio y otros espíritus del mal, por lo cual algunos ciudadanos de esa época ponían figuras de piedras en los techos de sus construcciones, como un método de protección ante el mal.